La población del municipio de Muymuy, perteneciente al departamento de Matagalpa, cuenta con una nueva unidad policial, santuario en el que los pobladores serán atendidos en mejores condiciones, encontrando una respuesta oportuna y ágil ante las problemáticas y sugerencias que presenten al equipo policial a cargo. Con instrucciones de nuestro Jefe Supremo, Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República, y de nuestro Director General, Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, en que debemos de acercar cada día los servicios a nuestro pueblo de forma rápida, dado que la pronta respuesta puede salvar vidas o que los daños a la vida o a la propiedad se puedan evitar. Estamos inaugurando en esta ocasión, este 5 de junio, esta unidad policial. El día de hoy Muymuy está en cuenta con una nueva delegación de policía que brinda los mejores servicios de seguridad ciudadana a la población y es una forma de restituir los derechos en nuestro país. Otra hora buena que hace el gobierno, porque también yo pienso que nuestra Policía Nacional tenía que contar con una casa de este tipo, una estructura de este tipo, porque también es algo que se lo merecen, porque ellos son los que los aseguran a nosotros la seguridad ciudadana. Así nos sentimos más comprometidos con la población, a seguir adelante, luchando día a día en contra del narcotráfico, del delito común. Esta nueva instalación policial está dedicada a la memoria del subinspector Raúl Vidal Delgadillo Pérez, quien entregó su vida por garantizar paz y tranquilidad a su comunidad. En primer lugar, le doy gracias a la institución y por el apoyo que he tenido. Fue una sorpresa tan agradable completamente que yo nunca la esperaba. Les agradezco que recuerden siempre a mi hermano, que él dio parte de su vida aquí. Fue una persona muy carismática, una persona muy educada. Y pues sí, me gusta que le hayan puesto el nombre a la institución, el nombre de mi hermano. Le agradecemos al comandante Daniel y a la compañera Rosario por darnos buenas instalaciones, ya que los muchachos juegan un papel muy importante en la protección de nuestro pueblo y de cada uno de los ciudadanos. Con una inversión total de 6.6 millones de córdobas provenientes del Presupuesto General de la República invertidos en el equipamiento de la unidad policial, serán beneficiadas más de 17.000 personas de este municipio, ubicado a 147 kilómetros de la capital.